Leer para comprender ¿Cuándo empezamos a ser lectores? Para mí es la curiosidad y el camino Y también un diálogo con mí mismo y también con el mundo No tengo una técnica porque es para mí una experiencia donde me siento libre El momento que me siento más libre para viajar y ser en el momento Y también en cualquier momento que de ser Como escritor no utilizo un técnico porque yo quiero que la experiencia sea más orgánica Si te gusta la aventura, lanzati a la lectura ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!